... Continuamos en Torremolinos en Abierto aquí en el Chiringuito, las gaviotas de Kiko... ...y como saben el juventud Torremolinos comenzó este pasado fin de semana... ...la temporada lo hizo en casa jugando ante el Don Benito... ...y haciendo un auténtico partidazo y vamos a conocer además... ...a un hombre que recientemente se ha incorporado al club nada más y nada menos... ...que al nuevo presidente Juan Esparraga, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y permitirme hoy hablar con vosotros... ...y con toda la afición. Cuéntanos un poco cómo fue la noticia, cómo te comunicaron... ...si querías ser presidente del juventud Torremolinos. Bueno, pues yo llevo vinculado ya prácticamente desde que llego acá al Torremolinos... ...como socio, he sido además una persona que asistió a todos los encuentros... ...lo he seguido siempre, he estado participativo... ...y bueno, pronto un día pues la propiedad me propone... ...si me interesa y estaría dispuesto a ser presidente del club... ...con lo cual pues le digo que sí, no lo tengo que pensar mucho... ...ni me tuvieron que convencer mucho, porque de lo que se trata es de sumar... ...y bueno, y fue rápido la propuesta por parte de la propiedad... ...y la decisión mía, no hubo más. ¿Siempre ha estado vinculado al mundo del fútbol? Bueno, yo llevo muchísimos años vinculado, sobre todo por eso de que tiene unos hijos... ...que juegan al fútbol, ¿no? Por supuesto que soy un aficionado al fútbol, siempre siguiendo el fútbol base... ...sobre todo mucho, mucho de cerca a la provincia de Málaga... ...y luego pues aficionado a los equipos pues de nuestra capital... ...eh, y a todos los equipos de la provincia. Juan, no hemos podido comenzar mejor la temporada, vaya partido que vimos el domingo... ...no sé cómo lo viste esa remontada yéndose al descanso 0-2. Yo, bueno, me sorprendió como a todos la reacción tan rápida, ¿no? Desde luego yo creo que aquí tenemos que sacar dos conclusiones claras... ...la primera es que tenemos un verdadero estratega como entrenador... ...y segundo que tenemos jugadores que lo hacen todo muy bien, ¿no? De hecho yo soy de los que opina siempre que en muchas ocasiones... ...los partidos los ganan los reservas... ...y aquí se ha demostrado una vez más, es decir, hay unos cambios... ...porque así lo ve el entrenador y precisamente los que salen... ...lo hacen tan bien como los que estaban, con lo cual... ...bueno, pues me vine con una sensación fantástica... ...pensando también que a ver si podemos siempre el resultado... ...para lo antes, porque si no vamos a tener que no tener... ...una plantilla de cardiólogos en el pozuelo... ...allí presente... ...pero que ante hechos como estos, prefiere una remontada... ...en el segundo tiempo que irnos a casa triste. Totalmente, una vez ya ha pasado, dicen, lo volvería a beber de la misma manera... ...sin duda alguna, además... ...con el gol de la victoria en el minuto 90, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que además yo, bueno, hablé en el descanso... ...con mucha gente y bueno, a todos nos quedaba la esperanza... ...de que íbamos a hacer un buen papel, porque entre otras cosas... ...venimos de una pretemporada que ha sido bastante buena... ...donde yo he tenido ocasión de ver casi en todos los partidos de pretemporada... ...al equipo y creo que tenemos ahí un equipazo... ...para no pasar ninguna pena, desde luego... ...por lo menos eso es lo que yo espero, que no nos van a dar ningún disgusto. Yo creo que eran también, ¿no? Los nervios de debutar en casa el primer partido... ...también un poco de malas fortunas, sobre todo en el segundo gol... ...se dieron unas situaciones, pero el saber que el equipo puede responder ante eso. Pues sinceramente eso es lo que realmente le da calidad a un equipo, ¿no? Es decir, que nadie dice que si pasamos por otra circunstancia... ...igual vayamos a remontar, eso es imposible... ...vaya que no lo sabemos y además vendrán equipos de luego... ...de igual calidad o mejor que la del Don Benito, ¿no? Pero lo que sí está claro es que yo creo que tenemos que ser confiados... ...en la gente que tenemos, en los jugadores que tenemos. Creo que la dirección deportiva ha trabajado mucho y bien... ...tenemos una plantilla muy, muy equilibrada en todas las posiciones... ...y desde luego yo apostaría a caballo ganador, ¿eh? Sin tampoco tirar que nadie piense que con esto estoy diciendo ya que vamos a ascender, ¿no? Pero por lo menos a disfrutar y no pasar muy malos momentos, espero que sí. Eso te voy a preguntar, ¿el objetivo que habéis marcado va a ir dependiendo de cómo vayan yendo las jornadas? Bueno, el objetivo, hay un objetivo que es con el tiempo y además no es que esté planteado ahora... ...sino desde que llegó la propiedad que intentar en varios años pues alcanzar una categoría profesional importante. ¿Qué ocurre? Que en el fútbol creo que todos somos muy impacientes... ...y esto yo entiendo que no debe de ser una revolución sino una evolución. Creo que dimos un paso importante ya el año pasado recuperando la categoría... ...y además la prueba está en cómo estuvimos jugando, en qué posición estuvimos durante toda la temporada... ...y este año creo que hemos dado un paso importante pues tocando aquellas piezas... ...que la dirección deportiva junto con el míster han entendido que son importantes... ...y además con algo que también que es fundamental ¿no? y que a veces se nos va de las manos... ...y es que hemos invertido en futuro porque solo hay que mirar la edad de la plantilla... ...hay un equilibrio de edad de gente sub-23 y gente que ya ha pasado esa edad... ...pero un equilibrio donde podemos pensar que en años venideros, en temporadas venideras... ...pues tenemos gente que casi podríamos decir que se ha formado en nuestro equipo. Eso te iba a comentar, el club está apostando muy fuerte por esa cantera ¿verdad? ...que es el futuro, los futuros jugadores haciendo pues equipo importante... ...yo no sé si es una de las canteras más numerosas de la provincia de Málaga ¿eh? ...me atrevería a decir. Yo creo que sí, yo creo que sí y desde luego esa es una idea fundamental que hay en el club ¿no? En el club y en la misma propiedad, cuando hablo del club hablo también porque el ACA siempre ha apostado... ...pues por gente joven y además yo soy de las personas que pienso que cuando hay un equipo importante... ...en una ciudad como estos remolinos donde hay una población también considerable... ...el equipo cumple una labor deportiva y una labor social atendiendo desde luego a todos los niños... ...a todos los jóvenes que les gusten el fútbol. Pero es que además, bueno, Torremolinos no voy a descubrir yo nada si digo que ha sido siempre... ...una cantera de buenos futbolistas, lo único que hay que hacer y así se está haciendo... ...es trabajar con grandes profesionales en el mundo de fútbol ¿eh? ...y con niños que tienen un potencial terrible, desde luego la cantera es fundamental... ...y yo creo que el valor de un club al final se lo da la cantera. Grandes profesionales como tú comentabas y grandes entrenadores en la cantera, coordinadores... ...se está profesionalizando ya la cantera. Bueno, la estructura es prácticamente, por no decir ya completamente, de un club profesional ¿no? Es decir, tenemos desde la parcela deportiva, siempre que es la más vistosa... ...porque es la que vemos en televisión todos los domingos, la que vemos en prensa... ...la que oímos en radio, pero desde luego hay muchísima gente trabajando alrededor de esa parcela. Desde la propia formación de todos los entrenadores que hay, fisios que se han incorporado... ...que vienen de tener también un gran prestigio en otros equipos, preparadores físicos, ojeadores... ...y desde luego la cantera, pues gente con formación en fútbol. Y gente que además, pues buscan tener responsabilidades dentro del club. El que hoy empieza en una categoría, pues más, de menor edad, pues tiende a terminar entrenando... ...dentro de unos años, pues precisamente a categorías superiores. Con lo cual también ahí hay una evolución del propio entrenador. Son gente, yo he tenido ocasión de hablar con la mayoría de ellos, gente que son apasionadas del fútbol... ...con lo cual cumplen dos cosas importantes, tienen la aptitud con P de preparación... ...y la aptitud con C de ganas de triunfar en el fútbol de Amión. Desde que llegó ACA, ¿qué sensación habéis percibido por parte de las familias con respecto a esta cantera? Bueno, las familias yo creo que están contentas. Yo ya digo, como presidente que llevo poco tiempo, todavía no he participado... ...aunque sí he visto la temporada pasada partido de fútbol base... ...no he tenido ocasión de hablar con las familias, pero lo que yo percibo es que la familia... ...entiende que está en un club donde el niño puede tener una evolución... ...y cuando llega a una edad no se tiene que ir de Torremolinos para jugar al fútbol. Luego, además, también he tenido oportunidad de recibir sensaciones de que los niños se encuentran... ...con verdaderos, lo que hemos hablado, profesionales de fútbol, verdaderos formadores... ...y donde se cuida, bueno, pues la salud, por un lado deportiva y la salud personal del niño. Muchas veces incluso ídolos, porque para ellos ya que jueguen en la plantilla del primer equipo... Claro, claro, eso es, además yo creo que lo vemos durante los partidos, ¿no? Cuando acaban los partidos, esos niños que salen al campo, que se hacen fotos con los jugadores del primer equipo... ...que le piden los autógrafos. Y yo creo que eso es importante en un club, es decir, un crío que está empezando... ...saber que uno de sus objetivos puede ser jugar en el Pozuelo, en nuestro caso... ...y eso también, yo creo que es un factor motivador muy importante para cualquier futbolista. El Pozuelo, la afición, otro punto clave, ¿verdad?, en el proyecto... ...hacer que sea un auténtico fortín y volver a crear pasión. Efectivamente, nosotros nos sentimos muy arropados por la afición... ...y de lo que se trata es de seguir creciendo. Y para eso, pues bueno, solo pedimos que vengan al fútbol... ...y nosotros tenemos el compromiso de que ellos vean buen fútbol. Yo creo que hubo una buena entrada el pasado domingo, además a partir de las 7 de la tarde... ...todavía era el primero de septiembre, pero bueno, la gente todavía aquí disfruta de la playa y tal... ...y yo creo que hubo una buena entrada. Sí, sí, la entrada fue fantástica y además durante... ...bueno, mientras ha estado ahora, se abrió el plazo de socios, pues de abonados... ...pues la gente preguntando, gente pasando por la oficina... ...todo eso es también sumamente importante, ¿no? ...y el reflejo está luego en el día a día en el campo de fútbol. Es verdad que ahora tenemos el factor de esto de vivir en el paraíso, ¿no? En el paraíso, pues bueno, la playa, el buen tiempo... ...y ahora me voy al fútbol, pues la gente estaba en el fútbol... ...y estoy convencido que cuando empecemos ya la temporada a jugar por la mañana... ...estarán por las mañanas allí, sin duda alguna... ...y además, me consta que gente de los alrededores que viene a ver el Torremolinos también. La campaña de abonados, aquellos que quieran, que nos estén viendo... ...que vieran el partido del domingo, que yo creo que ha creado afición... ...¿qué pueden hacer? Pues se pasan por el club, las oficinas están abiertas mañana y tarde... ...menos los viernes que no abrimos por la tarde... ...allí están nuestras dos compañeras de administración... ...están a Nadia y Estrella y ella le preparan el carnet... ...pero vaya, enseguida para que al día siguiente estén sentados en el pozuelo... ...en su asiento y disfrutando. No sé si ha visto los rivales del juventud... ...el próximo en casa será contra el UCAM Murcia, domingo a las 12... ...volvemos a las 12, día 15 de septiembre... ...el próximo fin de semana jugarán a domicilio... ...¿qué rivales crees que van a ser los más complicados? Bueno, yo creo que todos los equipos que vengan de ser filiales... ...suelen ser complicados, porque como yo digo, en esos equipos... ...hay mucha gente que da bocado, porque tienen claro que también... ...de la misma manera que yo antes he hablado, que nuestra cantera... ...tiene un primer equipo referente, el referente de los equipos... ...que tienen también clubes, o sea, tienen equipos en primera... ...de los clubes que tienen equipo en primera y en segunda... ...el referente de esos futbolistas jugará ahí... ...con lo cual ellos tienen claro que quieren ser futbolistas... ...y habitualmente son clubes que apuestan por futbolistas de calidad, ¿no?... ...pero sobre todo luego tenemos también clubes, bueno, el propio Jerez, ¿no?... ...es un club mítico... ...si uno tira, como digo yo, de la lista de los equipos que hay en el grupo... ...pues igual hay dos o tres que nos suenan menos, pero además son míticos... ...de toda la vida y sobre todo equipos que luego... ...no es que planteen mucho problema, pero que su fútbol lo hacen en sus campos... ...están muy adaptados a las dimensiones, al tipo de terreno de juego... ...y yo creo que al final todos van a ser importantes... ...pero sin duda alguna yo creo que todos aquellos equipos... ...que proceden de clubes con equipos en divisiones importantes... ...creo que son siempre los más complicados. Me comentabas que eres padre de futbolistas... ...imagino la de veces que habrás estado en la grada... ...viviendo el partido, ¿cómo se vive como presidente? Porque prácticamente van a ser como unos nuevos hijos... ...que va a tener que ver a lo largo de la temporada. Bueno, yo, vamos a ver, voy a revelar aquí una... ...que yo creo que fue la primera frase que tuve en una reunión con futbolistas... ...le dije, vosotros preocuparos de fútbol que yo me preocupo de vosotros. O sea que, evidentemente, ¿qué ocurre? Pues que este es un punto de vista distinto, ¿no? Esto es un punto más de vista más de gestión. Bien es cierto, y me gustaría dejarlo claro, que esa estructura... ...de la que antes hemos empezado a hablar, que solo no hemos ceñido a lo deportivo... ...va acompañada pues de una parte de operatividad, ¿no? Hay una parte de operatividad, la parte administrativa... ...y luego tenemos otra gente como son, tenemos un CEO, Ernesto Salido... ...que normalmente él es quien gestiona el día a día del club, ¿no? Yo estoy ahí para colaborar en lo que necesiten... ...por supuesto que ahí me van a tener siempre... ...suelo echar una mano en todo lo que hace falta... ...pero realmente la gestión más del día a día la lleva el CEO, ¿no? Y realmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues que yo, ahora como presidente, lo veo de otra manera... ...hay personas que se dirigen evidentemente a mí... ...porque el presidente es el que lo lleva todo... ...y yo lo único que trato es de atender a las personas... ...y aquellas cuestiones que puedan ser, pues que haya que... ...en las que trabajar, pues las hablo con la persona... ...que tiene la responsabilidad en esa área de competencia. Juan, pues muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa... ...a Torremolinos en Abierto... ...y de verdad que os deseamos una temporada estupenda... ...yo espero dejarme la garganta cantando goles. Pues muchísimas gracias, como empecé diciendo, por la invitación... ...agradeceros que estéis siempre tan pendientes... ...del club de aquí, de toda la vida... ...que ahí vamos a estar, como digo yo siempre... ...igual no garantizamos los resultados... ...pero el esfuerzo es innegociable... ...con lo cual yo estoy convencido que al final... ...entre esfuerzo y resultado vamos a tener una buena temporada. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros.